Alexis Moncayo y Lysenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El Pleno de la Asamblea inició el primer debate del proyecto de reforma parcial a la Constitución que impulsa el Comité por la Institucionalidad Democrática. El debate arrancó con la presentación de un informe que no tiene el carácter de vinculante por parte de la Comisión Ocasional de Enmiendas. En el documento, la mayoría de los integrantes de la Comisión, es decir, 6 de 8, respaldó la intención de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y otorgar una mayor autonomía a la Fiscalía. 8, 14 minutos. Saludamos con André Benavides, abogado constitucionalista. Doctor Benavides, buenos días. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla a Lysenia Espinel. Como escuchamos en la introducción para esta entrevista, en la Asamblea Nacional se terminó ya con el tratamiento en la Comisión y está listo para primer debate esta reforma parcial a la Constitución que incluye el rediseño de la legislatura en una especie de bicameralidad, la autonomía de la Fiscalía General del Estado y eliminar las competencias del Consejo de Participación Ciudadana en lo que tiene que ver con la designación de las autoridades de control. ¿Cómo mira usted este tratamiento que se ha dado a esta propuesta que viene de un grupo, en especial de este grupo denominado de institucionalización democrática que busca eliminar del mapa al Consejo de Participación Ciudadana? Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo, estimada Lysenia. Un cordial saludo también para Alexis y para todos los ciudadanos que escuchan Pichincha Universal. Pues bien, el día de ayer en la Asamblea Nacional se agotó el primer debate de estas reformas parciales a la Constitución de la República. Estas reformas tienen por objeto eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, transformar a la Asamblea Nacional en un órgano bicameral y dar una suerte de mayor independencia a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, en realidad la propuesta auspiciada por este denominado Comité de Institucionalización Democrática del Ecuador tiene varios reparos, principalmente en lo que tiene que ver con la transformación de la Asamblea en un órgano bicameral. Y como sabemos, hablar de monocameralidad o bicameralidad tiene sus ventajas y sus desventajas cada modelo. Cada modelo tiene sus ventajas y desventajas. Sin embargo, en la reforma que ayer fue debatida en la Asamblea Nacional, al menos yo puedo advertir ciertas inconsistencias, cuestionamientos, que de alguna u otra forma no ayudarán a solucionar los problemas institucionales que actualmente está viviendo nuestro país. Los órganos legislativos tienen cuatro funciones básicas. La primera es de representatividad, la segunda es de nominación de autoridades, la tercera es de control político y fiscalización, y la cuarta es de legislación. Y en las cuatro funciones básicas que va a tener este órgano bicameral, yo advierto varios problemas. Primero, en el tema de representación. Lamentablemente, en este proyecto de reforma parcial, se establece la creación de una cámara alta y una cámara baja. El problema radica en el tema de la cámara alta que se denominará Senado, ya que la representación se da a través de 30 representantes nacionales, lo cual cuarta la representación política que tengan, por ejemplo, las provincias. Lo que va a pasar es que los personajes, los políticos que tengan trayectoria nacional, sean representativos en las cabeceras cantonales de las provincias, o de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, van a ser quienes van a conformar el Senado. Evidentemente, aquí existe una falta de representación, por ejemplo, de las provincias más pequeñas o que tienen menor número de habitantes. Esa es la primera cuestionamiento. Resulta discriminatorio eso, doctor Benavides. Buenos días. Por supuesto, Alexis, porque lo que va a pasar es que van a ir personajes que vengan de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, y se deje por fuera a las provincias más pequeñas. Ese es el primer problema en materia de representatividad. En el segundo problema que tiene que ver con la nominación de autoridades. A ver, como se elimina el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la designación de autoridades pasa a la Asamblea Nacional. Pero aquí tenemos el siguiente problema, que la designación, ya sea de Fiscal General del Estado, de Contralor, de Superintendente, de Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, ya no existirá una participación ciudadana abierta como es en la actualidad. Que cualquier ciudadano puede participar en los concursos de méritos de oposición para ser Fiscal General del Estado, para ser miembro del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral. Sino que deberá estar constante, deberá constar en una de las listas que presenten las otras funciones del Estado. Entonces, el ciudadano no puede participar en estos procesos porque tendrá que ser amigo, compadre, de la Cámara de Representantes, de la Corte Nacional de Justicia, o de las universidades, como se plantea en la propuesta, para poder ocupar uno de estos cargos. Entonces, evidentemente, yo pienso que existe aquí una limitación a los ejercicios de derechos, ejercicios de los derechos de participación por parte de los ciudadanos. ¿Qué es loable que ahora se lo haga la designación de autoridades a través del órgano legislativo? Sí, está bien, eso funciona en todas las partes del mundo. ¿Cómo era antes? Pero el problema es... ¿Cómo era antes? ¿Cómo era antes? ¿Cómo era antes de Cristi? Bonestariamente, lo que se podría hacer... A ver, conceptualmente debería estar la designación de autoridades en el órgano legislativo. Lo que sí hay que reforzar la institucionalidad para efectos de evitar que se politice y partidice los órganos de control. Habría que hacer las reformas adecuadas para que pase eso. Pero eso no significa que se deban coartar los derechos de participación de los ciudadanos. Con el tercer tema que viene a ser de la fiscalización... Yo quiero cerrar este tema anterior, el de la bicameralidad, o sea, el de trasladarnos hacia un modelo como ese, doctor Benavides, preguntándole, ¿eso no implica reestructurar el Estado? ¿Eso se puede hacer por la vía de la enmienda parlamentaria? ¿Eso se puede hacer en el Pleno de la Asamblea? ¿O implicaría por el cambio de la estructura del Estado tener que ir hacia una asamblea constituyente? A ver, la Corte Constitucional al momento de calificar el procedimiento de reforma a la Constitución estableció que la vía era la reforma parcial a la Constitución. Y esto se debe porque no se alteran los derechos y garantías constitucionales, y segundo, porque no se modifica el procedimiento de reforma a la Constitución. En este caso, la reforma parcial sí sería la vía adecuada para que se dé esa transformación de la Asamblea Nacional y un órgano monocameral a la bicameralidad. Entonces, en ese contexto, yo creo que no existiría problema porque se ajusta con lo que dispone el artículo 442 de la Constitución de la República. Ahora bien, en la tercera función que tiene la Asamblea es la de fiscalización y control político. Y a mí sí me generan varias preocupaciones, dos temas. El primero es que se elimina el control previo de constitucionalidad para seguirle un juicio político al presidente de la República. ¿Eso qué significa? Que podría, en cualquier momento, bajo cualquier causal y bajo el calor de las sábanas que puede haber en ese momento en el órgano legislativo, podrían destituir al presidente de la República. Supongamos que existe una Cámara de Representantes, un Senado que sea contrario al presidente de turno, bastaría la voluntad de las fuerzas políticas para destituir al presidente de la República. Entonces, yo sí considero que se debería mantener el tema del control previo de constitucionalidad de los juicios políticos. Y segundo, es que esta reforma parcial a la Constitución permite el enjuiciamiento político de las autoridades judiciales. Ahora podrán ser susceptibles de juicio político la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional. Si bien en la reforma dicen, ah, no se enjuiciará por los fallos, por las sentencias, por los dictámenes, pero sí se lo hará por los delitos en contra de la administración pública, como cohecho, confusión, peculado. El problema aquí es que yo puedo, desde la Asamblea Nacional, inventarme que cierto juez que me cae mal tiene algún tipo de indicio de responsabilidad penal y lo puedo seguir juicio en la Asamblea Nacional para destituirlo, o bajarme a toda la Corte Nacional de Justicia diciendo que ha pasado por sus pasillos el hombre del maletín y ha dado algún tipo de prebenda a los jueces. Entonces, hay que ser muy cautos con este tema porque en realidad cuando se sigue estos tipos de juicios no se requiere de un proceso o una sentencia penal que determine que existe el delito, sino que podrá tener indicios y se lo destituye en este caso a los jueces, ya sea de la Corte Nacional de Justicia o a la Corte Constitucional. Entonces, a mí sí me parece muy problemático que sean sujetos pasivos de enjuiciamiento político las autoridades de la función judicial y de la Corte Constitucional. Y en el tema de leyes hay también varios, dos problemas fundamentales. El primero es que las leyes económicas urgentes no serán conocidas por las dos cámaras, sino que el presidente de la República escogerá si quiere el Senado o si quiere la Cámara Baja. Entonces, claro, si yo tengo una mayoría en la Cámara Alta, yo le paso el proyecto de ley al Senado y me lo tramita sin mayor problema. Pero claro, eso significaría que no existe este contrapeso que tanto se busca a través de este sistema bicameral, lo cual, en definitiva, puede jugar en contra de los ciudadanos, incluso de la institucionalidad. Y finalmente, sobre este tema de legislación, también no me parece adecuado que se elimine la objeción por inconstitucionalidad que puede realizar el presidente de la República. Ya hemos visto varias veces que el presidente de la República ha objetado por inconstitucionalidad a la Asamblea Nacional algunos proyectos de ley. Pero quitarle esa facultad sí me parece que es un mal predicamento y lo que podría ocasionar es que ciertas leyes formen parte del ordenamiento jurídico con vicios de inconstitucionalidad. Doctor Benavides, después de este primer debate deben transcurrir alrededor de 90 días para el segundo. Estamos hablando de aproximadamente diciembre. ¿Usted cree que los tiempos den para que estas reformas sean luego sometidas al pronunciamiento de la gente a través de un referéndum que coincida con las elecciones del 2021? A ver, conforme lo dispone la Constitución de la República, una vez que se ha agotado el primer debate tienen que transcurrir 90 días para que se dé el segundo. Es decir, que estamos hablando que en mediados de diciembre debería estar el segundo debate y aprobarse como tal ya el texto de la reforma parcial a la Constitución. Ahora bien, el texto constitucional también nos dice que una vez aprobado en 45 días debe haber un referéndum ratificatorio por parte de los ciudadanos. Entonces, el procedimiento aquí a seguir es que la Asamblea Nacional apruebe estas reformas o las niegue en 45 días. Luego, este proyecto, este texto, pasa a control previo de constitucionalidad a la Corte porque tiene que calificar el cuestionario de preguntas que serán sometidas al pueblo para que ratifique si está o no de acuerdo con esta reforma constitucional. Ahora bien, ¿qué es lo que debería pasar? Que el referéndum ratificatorio de estas reformas parciales a la Constitución deberían hacerlas coincidir ya sea con la primera vuelta electoral de las elecciones de 2021 o con la segunda vuelta. El problema que se presenta aquí es el siguiente, que también supongamos que el pueblo en las urnas se manifieste a favor de esta alternativa está escogiendo a los asambleístas del sistema anterior. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? No vaya a ser también que la reforma parcial se incluya por ahí una transitoria y digan que los actuales asambleístas en funciones ejercerán hasta, qué sé yo, un año y después llamaré a convocatoria para transformar el órgano bicameral. Lo otro que puede suceder, doctor Benavides, Liz y amigos, es que ajusten los tiempos electorales y yo hace un rato conversaba con Liz sobre esto, de que, digo, siendo muy, muy optimistas vamos a tener elecciones del próximo año, no sabemos en qué mes, por muchas cosas, muchos factores, ya vemos que la democracia en nuestro país pende de un hilo, pero lo que podría suceder también, siendo mal pensados, es que aten las próximas elecciones al final del segundo debate de este tema, doctor Benavides. Podría ser, o sea, digo, puede estar en el presupuesto de alguien, como se han venido manejando las cosas en este país, puede ocurrir. No, no necesariamente que podrían cambiarse las reglas de juego porque existe también un candado constitucional que dice que no pueden haber reformas electorales un año antes un año antes de que se celebren. Pero sí el cronograma, doctor. Claro, el cronograma sí. Podría moverme. Podría moverme. Ahora, el tema del cronograma podría moverse dentro de la celebración de las elecciones en 2021. Obviamente que esto debería ajustarse a que la asamblea nacional pueda sesionar, pueda tener su primera sesión el 14 de mayo y el presidente de la república pueda posesionarse el 24. Entonces, al menos en esa parte no vería un problema, pero sí me podría generar algún tipo de preocupación que, por ejemplo, en la propia reforma parcial se incluye una transitoria que diga en dos años se transforma el órgano bicameral y supongamos que en el 2023 tengamos que estar escogiendo nuevos representantes porque podría ser el caso así. Ahora, yo quiero nuevamente remontar de la vía, de la vía legal para esto y del mecanismo para llevar adelante este paquete de enmiendas o de reformas. Le mencionaba el tema del cambio de modalidad o de forma de una cámara a la bicameralidad, pero también quiero referirme al de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y como ustedes los abogados dicen las cosas en derecho se deshacen como se hacen, el Consejo de Participación Ciudadana vio la luz, vio su nacimiento a partir de una asamblea constituyente. ratificada en una consulta popular, ¿no debería ser el mismo mecanismo el que se debería utilizar para desaparecerlo? A ver, la Constitución de la República establece tres formas de reformar la Constitución. Entonces, tenemos la primera la enmienda, la reforma parcial y la asamblea constituyente. Cada uno tiene sus condiciones y requisitos para que pueda ser realizada. en este caso, al alterarse la estructura del Estado, la propia Constitución en el artículo cuatrocientos cuarenta y dos establece que la vía es la reforma parcial. Entonces, lo adecuado, conforme ya lo ha dicho la Corte Constitucional, es que la vía sea esta. Evidentemente que a mí sí me generan algunas preocupaciones y creo que eso fue uno de los elementos que la Corte Constitucional no valoró en su dictamen y que es justamente el tema de los derechos de participación de los ciudadanos. Yo creo que sí puede existir una afectación de los derechos de participación de los ciudadanos y eso sí podría encauzar que esta reforma sea tramitada a través de una asamblea constituyente. Pero la Corte Constitucional el año pasado ya se pronunció y bueno, calificó la vía como la reforma parcial. Personalmente, yo considero que es la adecuada, pero tengo reparos respecto de los derechos de participación principalmente para la designación de las principales autoridades de control. Doctor Benavides, ¿qué beneficios ya en la práctica para el común de los mortales, para el ciudadano común y corriente le van a traer estas reformas parciales a la Constitución en caso de que se terminen aprobándose como se está haciendo en la Asamblea Nacional y luego posteriormente en un referéndum? ¿Qué beneficios le traen? ¿Qué le mejora la vida al ciudadano? ¿Qué le permite volver más eficiente la administración sea de la Asamblea Nacional, sea del gobierno? ¿Cuál es el beneficio real y práctico que va a tener la gente con estas reformas? A ver, un problema que hemos tenido tradicionalmente en el país es que creemos que todos los problemas del Ecuador se solucionan a través de la reforma constitucional. Eso no es así. Mientras no se respete la Constitución y la ley vigente que tenemos, mientras no exista un adecuado sistema de partidos políticos, mientras no existan unos cuadros importantes que representen a la ciudadanía y se dediquen a legislar y fiscalizar, eso no va a cambiar, ya sea con una Asamblea Nacional unicameral o bicameral. Si no existen estos cambios, si no existe el respeto por la Constitución y la ley, de nada va a servir. Estas reformas en realidad podrían ser que coadyuven a fortalecer la imagen, la institucionalidad que está tan echada menos del órgano legislativo, pero evidentemente esto requiere de otros elementos y circunstancias que permitan conseguir aquello. Entonces, en realidad, cómo funcione ver los resultados de esta Asamblea Nacional bicameral, ya se lo va a ver en la práctica cuando una vez esté implementada. Ahí podemos ver si es que sigue siendo una continuación del actual modelo de Asamblea Nacional que tenemos o realmente existe un cambio que favorezca a los ciudadanos, que existan leyes que realmente cumplan con las expectativas, con los problemas, con las necesidades que tienen los ciudadanos y evidentemente que también cumpla con ese rol de fiscalización y de control político que requiere para sancionar los excesos, las arbitrariedades e incumplimientos que tienen las diferentes entidades de la administración pública. Yo me hago eco del comentario al inicio de esta respuesta del doctor Benavides porque es así, haciendo una comparación que puede resultar un poco ridícula pero es como que en nuestro país esperamos que se incrementen las penas por infracciones de tránsito para que los accidentes dejen de existir mientras no exista un cambio en el comportamiento de los conductores, de los vigilantes, de los agentes de tránsito, eso no va a cambiar por más que tengamos la mejor ley y las sanciones más duras. O sea, creo que debemos empezar el cambio por uno. Pero ese cambio parte, doctor Benavides, de una conformación y quiero hablar de la forma que ha utilizado esta asamblea para tramitar estas enmiendas o este proyecto de enmiendas en una comisión en la que no está representado la totalidad del pleno de la asamblea nacional. Es una comisión armada al apuro de acuerdo a la coyuntura que vivía en ese momento el país y que no se traduce en la correlación de fuerzas parlamentarias que hay en el pleno. Por ejemplo, no hay un solo legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana. Claro, ese es un problema que tiene actualmente el trámite de estas reformas parciales a la Constitución porque no solo tienen que estar las voces que apoyan este texto de reforma parcial a la Constitución, sino también las voces disidentes. Eso incluso fortalece que el texto incluso pueda tener mejores artículos, mejor estructura, mejor aplicación y de alguna forma también garantiza la participación ciudadana porque la participación ciudadana se ve representada en el asamblista que va a estar sentada en esa comisión y que va a hacer sus cuestionamientos a los textos que se están tramitando. Entonces, sí llama profundamente la atención y ayer en el debate se lo dijo que no están representadas todas las fuerzas políticas en esta mesa legislativa que tramita las reformas a la Constitución. Sin perjuicio de aquello, evidentemente la decisión que tome la Asamblea Nacional no pasa por esta comisión y quien finalmente tiene la última palabra son los 137 asambleístas en el pleno de la Asamblea Nacional. Doctor Benavides, en lo que tiene que ver con la autonomía e independencia de la Fiscalía, ¿qué podemos esperar con esta reforma? O sea, en el tema de la denominada independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado, para mí realmente no deja de ser una reforma de membrete. O sea, actualmente la Fiscalía tiene autonomía. Otra cosa que en ciertas cuestiones como por ejemplo el tema de los concursos de la designación de fiscales tenga cierta participación en el Consejo de la Judicatura. Pero en realidad esto no es garantía de que exista una autonomía total así administrativa financiera que pueda tener este órgano. Para mí en realidad la reforma en torno a la Fiscalía General del Estado no deja de ser una reforma de membrete, una reforma cosmética. En realidad no es que le da mayores atribuciones o competencias al Fiscal General del Estado, sino que simplemente se le saca de la función judicial y evidentemente se le da una mayor autonomía, pero no deja de ser una mayor reforma. Autonomía de carácter administrativo me parece, o sea, la Fiscalía creo que quiere algún poco más de flexibilidad para contratar más fiscales, más oficinas en los distritos, etcétera, etcétera. Creo que por ahí va el tema, ¿no? Sí, 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 pero no es un cambio mayor más allá de solo cambiarle, trasladarle, sacarle de la función judicial a la Fiscalía y darle mayor autonomía. Aunque sí hay algo que distorsiona de alguna forma el manejo en la Fiscalía y es que el fiscal subrogante es designado no por la fiscal titular, sino por el Consejo de la Judicatura o por la Corte. Por la Corte Nacional. Claro, claro, eso es un cambio importante y que sí me parecería que en realidad podría mejorar el tema de la Fiscalía General del Estado toda vez que el fiscal subrogante va a tener mayor autonomía y no dependerá del fiscal general del titular y fiscal general del Estado. Hay que tomar en cuenta que el fiscal que en este caso investigará, por ejemplo, al fiscal general del Estado es el subrogante. Entonces, en cierta forma sí se le da mayor autonomía al menos en esta parte. Muchísimas gracias doctor Benavides por el tiempo, por la información y en el análisis que nos ha permitido compartir. El doctor André Benavides, abogado constitucionalista que nos ha acompañado durante esta mañana en nuestra segunda entrevista a través de Punto Noticias. Le contamos, doctor, que para este diálogo formulamos la siguiente pregunta a nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen a través de redes sociales. Conoce cuáles son las reformas parciales a la Constitución que se tramitan en la Asamblea Nacional. Un 98% no las conoce y apenas un 2% ha dicho que sí está al tanto de este tema. Eso es como, esa es la percepción de la gente, estas reformas pasan en cierta manera inadvertidas por el común de los mortales. Así es, así es, en realidad el ciudadano común, ciudadano de pie ahorita está pensando en no enfermarse del coronavirus en la calle, en el tener empleo, en el tener oportunidades a que no quiebre esa empresa. Ahorita las reformas parciales de la Constitución yo creo que es el último problema, el último de los temas importantes que tiene en su diario. En realidad hay problemas ahorita más urgentes que deben ser solucionados y por eso es lo que la ciudadanía no conoce sobre estas reformas parciales a la Constitución. Absolutamente de acuerdo. Muchísimas gracias doctor André Benavides con quien hemos estado conversando, analizando sobre este paquete de enmiendas constitucionales que tramita la Asamblea Nacional. Punto Noticias Audaz Versátil Frontal Comprometido con usted de la Asamblea Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!